En este momento, pueden salir al jardín y recibir al nuevo habitante. ¿Qué? Así es, tenemos un nuevo habitante en la Casa de los Famosos y aquí te dejo el video. Así es amigos, tenemos un nuevo integrante en la Casa de los Famosos y todos se preguntarán cómo es posible que metan a alguien nuevo a estas alturas, a estas alturas del programa que ya está tan avanzado. Pero recordemos que la conductora había dicho que sí, que iban a meter a nuevos integrantes a la casa que estuvieran preparados y no les avisó más. Les dijo que iban a meter a nuevos integrantes y ya metieron a Barbie Juárez, pero al hacer hincapié en plural, al decir que iban a meter a nuevos integrantes, es obvio que iban a meter a otro integrante más, por lo menos serían dos los nuevos. Así que aquí acompáñame a ver cuál es ese nuevo integrante. En este momento pueden salir al jardín y recibir al nuevo habitante. ¿Qué? Es un perro. ¡No! ¿No mames? ¿Es un perro? ¡No mames! ¿Un perro? No, ahorita. ¿Qué perro? ¿Una persona? La mamesa que va a entrar otra persona. La mamesa que viene una persona. Aquí como vemos los habitantes ya estaban muy enojados, sorprendidos, una mezcla así como de emoción, sorpresa y enojo de que entrara un nuevo concursante después de que la competencia ya va tan avanzada. E incluso el hijo de Nurka hizo referencia a que era un perro, estaba muy sorprendido. Pero en su interior querían que fuera un perro o querían que fuera una sorpresa así, pero no un nuevo habitante, un nuevo ser humano, una persona. Hasta ellos preguntan mucho. ¿Es una persona? Mira, te voy a esperar a tu punta, papá. ¡Wow! ¡No es cierto! ¡No, no, no! ¡Flaming Hot! ¿En serio? ¡Ay, delicioso! Y todos buscando, sorpresa famosos, Flaming Hot. A ver, sorpresa famosos, Flaming Hot les trae a este integrante que llegó para darle picante a su vida. Se abrirá cada vez que ganen la prueba semanal. Póngale muchas ganas. ¡Por favor! La tendríamos abierta si ganáramos, por favor. ¡Qué es! Como pudimos ver, este nuevo integrante resultó ser una máquina expendedora automática de alimentos, es decir, de frituras. Aquí en México se le conoce como taquis. Así que va a estar ahí en la casa y por lo que hemos visto en unos videos, ya han sacado muchas frituras de esta máquina. Así que no se asusten, hasta el momento no hay ningún nuevo habitante confirmado por lo que habíamos dicho. No es posible que entre a estas alturas un habitante o quién sabe. Seguiremos hablando de esto en el canal. Gracias por ver este video. Suscríbanse.